Este domingo, en esta semana, el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Abelardo Mata, demanda la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el operativo militar en que murieron dos menores. Somos conscientes de que esto es fruto de un proceso de descomposición en la vida de la República. Es urgente y necesario, y porque brillan los procesos legales en la nación, que aquí esto se esclarezca. Un reportaje especial con los perfiles de 10 adultos jóvenes menores de 40 años, que con su práctica de la excelencia están marcando pautas de cambio en Nicaragua. En este momento el gran aporte que yo estoy dando como cineasta para el cine nicaragüense es en el aspecto de la educación, en la parte de educación. La oportunidad de ser la primera neurocirujana nicaragüense y ayudar a nuestra gente es lo mejor. Y además, el escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes de Literatura, habla de su última novela, Ya nadie llora por mí. Un premio de esta categoría, pues no cambia la esencia de la escritura. Yo sigo la historia del inspector Dolores Morales. Él es un sobreviviente ético de unos tiempos que ya no existen. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.